Tema que tenéis aquí de Omar Alfano, uy que va a arder, no lo encuentro, a ver mi cheforis, a ver, concéntrate, concéntrate bien Ah sí, aquí está, miren, chequen Es más, la voy a ponerme acá, que vi una vez, Jesús, así es de que Cuando iniciaba el señor Omar Alfano, que hoy todo el mundo quisiera cantarle una canción al señor Omar Alfano Señoras y señores, a ver si se acuerdan de este tema que se llama y nos dice así Cuando era jovencito el señor Omar Alfano Uno de estos éxitos se dio a conocer el señor en el mundo mundial musical Dice, parece un guiñapo Un guiñapo, un fantasma en Halloween Se le dibuja una mueca en su cara de arlequín No va matando la idea que esté casada y sea feliz Llega a la barra, pide un trago y no vuelve a sonreír Ah, eh, ay, hombre Qué dolor más grande y criminal que cargue ese hombre Ah, eh, ay, hombre Qué dolor más grande y criminal que cargue ese hombre Quería ser libre para sentirse seductor Pasar a la historia con los honores de un playboy Ser el bravo del barrio en las cosas del amor Y como dice para mi amigo Trau La flor Cantinero Buenos días para mi gran amigo Uriel Cortés Para Nicolás Isla Zayán Y Juana Baja, California Para la señora Cristina Horta También para la señora Cristina Rojas Para Fernando Horta Hay hombre Que dolor más grande y criminal que cargue ese hombre Se llama y nos dice así Pobre, pobre seductor Mándole un saludo para Almita López y el profesor Edgar García ¿Cómo no? Ahí está Lupita Lupita la coqueta, venga Venga, venga Ay, 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 hombre Qué dolor más grande y criminal que cargue ese hombre Quería ser libre para sentirse seductor Pasar a la historia, mira, con los honores de un playboy Qué dolor más grande Ay, 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 hombre Qué dolor más grande y criminal que cargue ese hombre Ay, qué dolor Aturdido y abrumado por los estragos del alcohol Se ve siempre en la cantina a ese pobre perdedor Día, ya, ay, ay, como no No hay nada Número, desgrándose A mi madre El peor exorco Estarco baker 業 La salud Na No ¡Suscríbete! Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor Tráigame la otra botella, cantinero por favor ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Qué dolor más grande y criminal! Me dicen que por las noches nomás el IVA empuró tomar ¡Qué dolor más grande! ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Qué carga ese hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! 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 Gracias por ver el video.